Sanciones, mayores sanciones para ese tipo de personas. Aquí también ya hubo un caso en el que una persona maltrataba animales. Los vecinos, les pedimos mucha ayuda a los vecinos también que los reporten. Y sí hubo una sanción para esa persona, pero yo creo que sí deberían de ser un poquito mayores para que la gente piense antes de hacer ese tipo de actos. Digo, a final de cuentas, ahorita ya es mayor visto o mejor visto en lo que es el cuidado animal. Entonces, pues hay que respetarnos, respetarnos entre todos. Sí, en general, ya sea animales, equinos, todo tipo de, todo, todo tipo de, claro que sí. Pues si no funciona la multa, yo creo que sí. O sea, para que la gente, vuelvo a repetir, lo piense antes de hacer ese tipo de actos. Yo sí estoy de acuerdo en que los remitan, ya sea uno o dos días, no sé, lo que considere la ley, ¿verdad? Pero que sí haya sanciones más severas para las personas que hagan ese tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.